Ayer por fin se llevó a cabo una reunión entre los representantes ejecutivos del fraccionamiento residencial El Molino, aquí en la ciudad, y el gobierno municipal, para definir cuánto es lo que este desarrollo le adeuda al erario municipal, a la tesorería. Bueno, pues hay diferencias, no son pequeñas. 200 millones de pesos es en lo que no se ponen de acuerdo. Alejandro Arámbula González, director general del Molino Residencial Engolf, sostuvo una reunión privada con el alcalde Octavio Villazana. El secretario del Ayuntamiento estuvo presente, Luis Fernando Gómez, así como la directora de Implan, Graciela Amaro, y el síndico responsable de la Comisión de Desarrollo Urbano, Leonel Charnichart. Tras esta junta, cerca de dos horas, Alejandro Arámbula salió sin querer expresar ninguna opinión a los medios. Quien informó sobre el encuentro fue el secretario del Ayuntamiento, Luis Gómez, quien refirió que el empresario desarrollador siempre ha estado comprometido para con las obligaciones que tiene con el municipio. No obstante, indicó que la estimación de estas obligaciones pendientes difiere, mientras el Molino sostiene que estas ascienden a 70 millones de pesos para el municipio, de acuerdo al cálculo realizado por Implan, son 275 millones de pesos. A ver si se ponen de acuerdo, nada más 205 millones. Esto informó el secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez. No, es que el municipio, bueno, la diferencia está en que el municipio toma más un listado, ¿verdad? Y ellos tienen, ¿cómo se llama? Un listado diferente, y también ya han dejado un copio, vamos a revisar las copias. Nada más sería empatar. Empatar, a ver, sí, a ver qué es lo que hay. Empatar 200 millones, a ver cómo les va. Es un pendiente que si no se resuelve en las próximas semanas, le quedará al nuevo gobierno. De acuerdo al secretario del Ayuntamiento, los carriles centrales del distribuidor Vial Benito Juárez no son obligaciones de este desarrollo inmobiliario. aseguró que su directivo, Alejandro Arámbula González, está consciente de que hay obras que ya el municipio llevó a cabo y que formaban parte de sus obligaciones, las obligaciones que le fueron marcadas para autorizar el reaccionamiento y por ello pagará lo correspondiente. También añadió el secretario que no se puede establecer si el molino ha cumplido o no con todas sus obligaciones hasta ahora, pues no hay un calendario que establezca las fechas y detalle las obras a realizar. Extraña complacencia la del secretario del Ayuntamiento con este desarrollo. Respecto a la decisión tomada por la Comisión de Implan de congelar los trámites que el fraccionamiento tiene en proceso para su cuarta etapa ya, hasta que se solucione este tema, el secretario del Ayuntamiento dijo que no sabe nada, desconoce el acuerdo. También extraño. Escuche usted. Bueno, es parte de los fechos que vamos a ver, porque no vi un calendario, fíjate. Ese problema no, no vi un calendario, pero no te puedo decir que no han cumplido, simplemente hay obligaciones que sí han cumplido y ahorita nos hacemos la demostración, dejaron copias, y nos vamos a revisar y si bien, pues se los comento, ¿no? Bueno, pues habrá otra reunión el 20 de julio para ver si se van acercando a limar asperezas. 200 millones de pesos es en lo que se tienen que poner de acuerdo, es decir, el municipio tendría que renunciar a algunas de estas obligaciones o al molino asumirlas.